Bienvenido a tu canal una vez más Faranduleros Boy y en esta ocasión vamos a hablar del alfa el jefe Bulleen 47 lo cual como ustedes acaban de ver en pantalla esta fotografía aquí se encuentra Bulleen hociando un feature con el alfa el jefe donde aquí dice doy que hago lo que sea por grabar contigo esto fue mediante un like que el alfa estaba haciendo en la ciudad de los ángeles eeuu que es que es el primer artista urbano en pisar ese territorio esa plaza a trabajar no de paseo así que el alfa el jefe se encuentra en los ángeles de california presentándose en establecimiento nocturno señores en el proceso en el hotel el alfa hizo varios likes incitando a sus fanáticos que vayan a descargar y escuchar y a ver su tema con diplo que es telnopo matando en la avenida señores de que lo escuché siento que ese tema va de un boom muy grande a pesar de la mala campaña que está dando santiago matías diciendo que él debería de buscarse varios compositores y que ese tema que el alfa está haciendo como que le está desaprovechando las oportunidades vamos a ver aquí señores donde el alfa habla sobre bullying Bulleen 47 en la casa bullying 47 yo sigo bullying patativo después que vi un vídeo que cuando un hombre es realista y es sincero cuando aprende mucho comete muchos errores aprende y eso hace que tú no vuelva a caer más ahora se pegó de nuevo espero que aproveche tu oportunidad y que te vaya bien y que le compres tu casa a tu mamá que vi que dijiste un programa mi jp te la vendí compré una casa tuvo que venderla el contrato mío tuve que pagar para que me dejen libre ahora me meto yo no tengo cuarto yo estoy desbaratado sin ninguno pero con la fuerza de dios nuevamente nos vamos a pegar inmediatamente dijiste eso fui a tu perfil sigo los hombres que admiten la verdad que yo soy fanático del hombre realista el hombre realista cuando tú decides empezar de nuevo que no le tiene miedo empezar de nuevo no tiene miedo a lo que digan y tú dices que voy ahorita bullying nada más se media gira y ya no tiene contrato con nadie está él solo a mil dólares y ahí compra la casa y gipeta de nuevo entonces bullying que dios te bendiga lo único que si te quiere buscar de una vez 50 mil dólares en un mes con un solo disco él tú sabes con quién es que tiene que grabar con mickey pao bueno aquí el alfa habla sobre la pegada que ha tenido bullying y sobre cómo él le dio seguimiento bullying donde una entrevista bullying había dicho que se había despojado de todo para pagar una demanda que tenía se había quitado la música dejó de sonar pero siempre confío en dios eso fue lo que el alfa le llenó el corazón y le dio a seguir y le ha dado seguimiento y hoy en día bullying 47 es una realidad tres o cuatro temas metidos feo en la calle en la avenida y aquí el alfa dice que si él graba con él bullying se podría echar en una sola canción 50 mil dólares así que déjame tu comentario si debería el alfa el jefe ayudar a bullying a que él se busque esa cantidad de dinero como él aquí lo acaba de firmar así que vamos a cambiar de tema tú sabes que tal y goya en una entrevista se hizo viral señores por dejar plantado un reportero por éste básicamente faltarle respeto hacerle una pregunta indebida que tal vez tal y goya se molestó donde el reportero aquí le pregunta por osuna y por kevin fred se había viralizado en las redes un vídeo de un sujeto un youtuber donde había dicho que tal y goya había dado la campaña de kevin fred y osuna hace tiempo en instagram haciéndoles esa mala campaña y el reportero le habló sobre eso tal y goya se molestó y se paró y lo dejó plantado como puede llamar a lo que sea usted me pueden llamar troll ustedes me pueden llamar buscando sonidos mi hermano yo soy independiente lo mío es buscar sonidos yo tengo que buscar mi sonido muy lamentable la muerte del cantante trapero kevin fred que lo mataron a tiros en santurce antes de que lo asesinar tú y tuviste que tenía un vídeo con contenido de artistas en verdad eso está tomado fuera de carácter que tú me estás preguntando eso y en verdad en verdad con esa mi loco tú te puedes cuidar pero qué opinan ustedes sobre estación de tal y goya al dejar plantado este reportero fue debido o fue antiprofesional en esta acción así que espero tu comentario será hasta la próxima hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a este canal activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a ti primero nos vemos en otra entrega y esto es faranduleros voy